Una como tú Que puede hacer de un loco como yo Que no se quede y siempre buscará Mila, mila aventuras Una como tú La cigarradiente que puede matar Y su mirada siempre entregará Muchísima dusura Olvídame Que voy haciendo de mi corazón Mi alma grita fuerte ese dolor Enfermo estoy de ti Olvídame Porque el brumante se está dentro de mí Después del tiempo dulce del amor Nada te puede dar Uno como yo Cantando al mundo hablaré de amor Y disfrazado siempre te diré Que no puedo querer Olvídame Olvídame Mismos machos siempre tú verás Pero yo solo siente la atracción Pensando en tu sonrisa Olvídame Olvídame Y jugando siempre con tu corazón Y las mentiras puede arruinar El verdadero amor Olvídame Uno como yo Cantando al viento Lista marcharé Otra manera Yo no puedo así Obviamente Dentrobir Enseñoro Divino Enseñar Divino Gracias por ver el video